En promedio diario, la Casa del Migrante Divina Providencia recibe entre 30 y 40 deportados bajo el Título 42, en su mayoría, todos provenientes de Centroamérica y mexicanos. Ya está sucediendo, pues ya tiene, desde la pandemia, ¿verdad?, que está ese esquema del Título 42, entonces, pues la verdad que siempre hemos estado en la medida de nuestras posibilidades. Mensualmente se sirven entre 5 a 6 mil platillos por mes. Además, el albergue tiene una capacidad para 70 personas. Sin embargo, se procura no rebasar más de 50 personas el alejamiento por medidas de seguridad sanitarias. Normalmente el promedio que tenemos nosotros es de entre 30 y 40 migrantes, ¿verdad?, es un flujo que varía diariamente, ¿verdad?, dependiendo de las deportaciones. Muchos migrantes, cuando son deportados, llegan al albergue únicamente a descansar, comer y continúan su camino. MEGANOTICIAS